¿Qué pasa? Porque había hablado uno de los chicos, uno de los productores de la radio, que tenía dos amigos aislados porque habían venido de viaje, bueno, no sé qué. Cuestión que tienen dengue y no coronavirus. ¿El procedimiento, o sea, los síntomas son parecidos? No, generalmente los síntomas no son parecidos, pero lo que pasa es que en Argentina también estamos con mucho dengue. Porque estamos con mucho dengue también. Claro, entonces... Mucha gente se olvidó del dengue por prestarle atención al coronavirus y no hay que descartar seguir informándonos y estar atentos al dengue. ¿Por qué hay que hacer campaña también de eso? Claro, eso lo acompaña. Está dificilísimo poder fumigar en este momento. Yo intento fumigar mi casa y no consigo, o sea, no hay forma de que vengan a fumigar. Hay unas mosquitas por todas partes. Sí, por todas partes. ¿Vieron esas mosquitas como de la fruta? Claro, no hay que dejar nunca una fruta más de un par de días porque empieza a hacerse alrededor ese grupo de mosquitas. Ni fruta cortada ni nada. Una característica del dengue que es bastante diferencial es que te duelen mucho las articulaciones. Como una gripe fuerte. Claro, pero con mucho dolor articular, dolor retrocular, ¿viste? Cuando te duele atrás de los ojos. ¿Una migraña? No, más que migraña es dolor retrocular, que vos te tocas el ojo y se dice que te va a estallar. Y se manifiesta, digo, a nivel estético en la piel, en el cuerpo. Claro, a veces puede tener un brote. Entonces son cuadros distintos, pero los médicos están entrenados para eso. Por lo cual, a ver, si te internan por un coronavirus y tenés un dengue, lo van a saber. ¿Qué ha pasado? Claro, justo ahí uno de los chicos contaba esto de dos chicos. Por eso me llamó la atención, dos chicos jóvenes. Y que finalmente es un dengue. Yo me enteré de dos más también hoy de dengue. Claro, que son síntomas parecidos y por eso se confunden. Eso es lo que no sabía que lo que había pasado. El doble, si hay alguna, algo que después se hace dengue y coronavirus. Lo que pasa es que hoy en día es bien claro el testeo para coronavirus. Fiebre y tos no se parece demasiado a dengue. Pero en medicina dos más dos te da cinco. De hecho, hemos visto gente que tiene todo coronavirus y le das el test y te da negativo. Y eso, perdóname, ¿y eso qué es? O sea, ¿qué es si un ser humano tiene en su casa que nos puede estar mirando ahora todos los síntomas de coronavirus y le da negativo? ¿Puede ser un falso negativo? Lo que voy a decir puede ser. Si uno le hace el test muy rápido, a veces el virus no está tan presente y te da falso negativo. Bueno, nosotros tuvimos un caso conocido que, bueno, tuvo todos los síntomas clavados, perdió el olfato todo y le dio negativo. Y una de las posibilidades es volver a testearlo. Yo a cada rato vuelvo cosas puntuales a ver si sentís olor o no. Porque la verdad, hay que decir una cosa que nos pasa creo que a todos, Doc. Uno se, a ver, entra como en una especie sin querer de paranoia, claro. Porque decís, bueno, toqué acá y ahora llegué y me saco esto. Bueno, y fui a laburar y el que me habló cerca habrá tenido y todo el mundo está así, ¿me entendés? Con el traste en dos manos. A mí me pasa mucho, o sea, me da más miedo, ¿cómo te voy a decir? No es que no me dé miedo contagiarme. Por los demás. Me da miedo tenerlo asintomático y contagiar a mi falso. Claro, claro. Eso me da terror. Es que uno se siente muy responsable saliendo a la calle. Tal cual. El asintomático podemos decir, para que te digan que contagia mucho menos que el sintomático. Sí, eso escuchaba hoy, no me acuerdo en cuál de los noticieros porque vivo haciendo Zappi. Uno se escucha tanto. Pero una de las cosas que se decía es que el asintomático contagia menos. Exacto. Puede contagiar, pero mucho menos. Igual no hay que confiarse. Me parece que lo que no hay que hacer en este momento es... Salir de casa. Salir de casa. Salir de casa.